Y a, y a empezar a ya Y a, y a decirte no Que, 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 que nos quiere ver Así, así de fácil te vuelvo Dos miradas Dos olvidos Dos miradas Dos miradas Dos miradas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus miradas, tus olvidos. ¡Suscríbete! Es tan difícil encontrar alguien Es tan fácil encontrar alguien Que conoce Tus olvidos El talento El talento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!